Perdón, Presidente, es que no se encendía la lucita. En el artículo 7, Presidente, no, no, pero yo tenía uno para el artículo 7, lo que pasa es que no se encendía. En el artículo 7 se evocan los derechos que no se restringen en este decreto. Yo creo que uno de ellos que tenemos que proteger es precisamente el derecho a la alimentación. Y yo tengo una propuesta para que se agregue al artículo 7, que hoy por hoy tiene dos incisos, un tercer inciso que podría rezar de la siguiente manera. La seguridad alimentaria es un derecho humano que debe protegerse. Por tanto, todas las empresas de alimentos y bebidas, incluyendo su cadena de producción, distribución, abasto y suministro, deben mantener sus operaciones y están habilitados para elaborar y garantizar su contribución de valor nutricional a la alimentación del pueblo salvadoreño. Las medidas sanitarias deberán ser estandarizadas y aplicadas en igual forma a todas las empresas a las que se refiere el presente inciso. Es una propuesta y, pues, por supuesto, los colegas que quieran, en este caso, apoyar a este servidor con esto muy sustentado, pues, yo les invitaría al presidente a que votaran. ¿Me puede hacer llegar...? ¡Gracias! ¡Gracias!